Música Préstame tu corazón Que quiero jugar un rato Quiero tenerte en mis brazos Préstame tu corazón Préstame también tus besos Préstame tu mirar Préstame tu cuerpo entero Que lo quiero acariciar Préstame tu corazón Que quiero jugar un rato Quiero tenerte en mis brazos Préstame tu corazón Préstame tu corazón Para ti, patrita el corazón Préstame tu corazón Oye, corazón partido, partido es mi corazón Préstame tu corazón Si contigo yo seguro yo quiero